Líganme a Florio, vengan por acá Venga, vengan No se ospo Aquí viene aquí Arriba los Olivos Arriba los Olivos Aquí los Olivos Gracias. la mamá le ha descuidado bastante bien mareado no hay tantas vueltas que estamos no va a regar no va a regar eso ande mamá y así ahí se llegó uno rápido eso eso es diferente no veas y bájala rápida así que no se canten lo que es para tu fiesta comprándome todo me hablas no no animalito ahorita a ver si aguanta la otra mamá a ver si aguanta la otra la que sea oye mamá de mía espectacular muy bien así que no lo podemos hacer muy bien muy bien muy bien para que no hay por aquí o no nadie viene está pelota nadie viene por aquí Llevamos un brazo, fijo loco, te macho Vengamos un mensaje que cae cuando Por lo peligroso, el verbo, los misiles hermosos Van a hacer lo que no son Médicos, vamos a esperarte, para que te pasen Si vos querés, nos caerá un hombre, nos disparamos Vamos a pasar a mi, despújate, cuando malas No, 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 no Me pico bien, siempre el animalito En el chiquillo, en el carajo Que vas a aprender, no es que son mi papá, que son No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah, ya me cansé, ya no voy a hablar Ah, ah La mamá del skilled violinana dice, yo, talhe ahí pero no me apresía Ah, 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 ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!